¿Qué tal esa bandita? ¿Cómo están? Aquí estamos de nuevo en No Mames Que No La Has visto y hoy les traigo un peliculón que de verdad a mí me emociona en demasía. Creo que de las películas que más me impresionaron en mi juventud y ahora que tuve oportunidad de volverla a ver, la he visto varias veces, pero tenía yo creo que 7, 8 años que no la volví a ver, si no es que más, la veo y digo, híjole, qué buenos momentos de cine. Me refiero a Bad Lieutenant de el director Abel Ferrara. ¿Qué onda fans? La película que nos trae hoy el tío Robert es Bad Lieutenant, es una película estadounidense de 1992 dirigida por Abel Ferrara, escrita por Zoe Lund y Abel Ferrara. Es un género de drama y policiaco, película no apta para ver en familia, pero ustedes véanla solos, está increíble. Aquí en México se llegó a editar la película como El Teniente Corrupto, se podía conseguir todavía a finales de los 90, principios de los 2000, se podía conseguir el DVD, ahora pues ya es prácticamente imposible, hay que conseguirla de manera importada, pero estamos ante, para mí, una de las grandes, grandes joyas del cine violento y decadente. A mí, lo que me gusta del cine violento es que no solamente sea eso, ¿ok? O sea, una exageración de lo que está sucediendo, sino que todo esto está acompañado de una gran historia, un gran desarrollo de personajes y sobre todo una gran cuestión fílmica, ¿no? Porque si no, solamente es algo vulgar. Bueno, Badly Lieutenant es, créanme, uno de los mayores logros que se ha hecho en estos rubros. La película la dirige Abel Ferrara, que él empezaría a hacerse más o menos famoso en una especie de cine de serie B en los 80's con películas como El Asesino del Taladro y Miss 45, que después era importante porque la protagonista de esa película, que en ese entonces era una niña de 17 años, que era una especie de asesina que estaba buscando una revancha. Bueno, esa morrita, años después, unos 10 años después, 8 años después, escribiría el guión de Bad Little Tenen. Así es, el guión es de una mujer y créanme, se van a ir de espaldas cuando vean la película y digan, de verdad, esto, esto lo pudo escribir una mujer, esto tan misógino y desagradable, pues sí, lo escribí una mujer y creo que justo por eso a ratos llega a ser tan fuerte, porque las mujeres a veces tienen ese toque para conocer lo más podrido de la figura masculina y aquí está perfectamente, perfectamente bien retratado. No tenemos licencia. ¿Sí? ¿Sabes que lo tienes? Hay una historia muy interesante alrededor del guión, porque si bien, como les digo, Soul Lund, que es la actriz guionista que hizo esta película y que después se convirtió en una figura de culto, sobre todo por su afición a las drogas, porque era guapísima, incluso sale en la película, es la chica de, es como la amante de Harvey Keitel, ustedes ya la podrán ver en la película. Bueno, fue música, fue activista, pero creo que lo que más atención llama es que vivió una vida loca y desaforada de manera total. Ella de hecho muere a causa de una sobredosis de heroína a los 37 años de edad, más o menos en 1999. Decía incluso Abel Ferrara que era algo lógico, ella amaba demasiado la heroína y que al final de cuentas fue la que se la llevó a la tumba. Bueno, aparentemente el guión es de Soul Lund y de Abel Ferrara, así aparecen los créditos de la película. Pero después Soul Lund declararía que la neta Abel Ferrara casi ni escribió nada, que ella al contrario reescribió muchas cosas ya en el set, que incluso hay cuestiones que dos horas antes las reescribió o 20 minutos antes y que después tuvieron que improvisar mucho. Dice que Abel Ferrara la neta ni le metió tanto al guión. Pero después de esto salió Jonas Mecas, el crítico de cine, ensayista, toreador de mucho del cine alternativo gringo, salió a decir que él tenía pruebas de que Soul Lund había sido muy ayudada por su pareja en ese entonces para escribir el guión y que realmente ni siquiera ella lo había escrito, lo había escrito su pareja, pero la pareja había muerto un tiempo antes de que se filmara la película. Entonces, al final de cuentas no sabemos quién chingados escribió esta joya, pero créanmelo, créanmelo, es una delicia. Es bastante fuerte, bastante fuerte. Tiene algunas de las escenas psicológicamente más demoledoras que yo he visto, pero les aseguro, les aseguro que la van a disfrutar. Y aquí puedo decir algo sin ningún tapujo. Para mí, la actuación de Harvey Keitel, que es el protagonista de la película, que bueno, que lo conoceremos, lo conocemos de muchísimas otras películas, como sobre todo trabajando con Tarantino en Perros de Reserva, en Pulp Fiction, en Taxi Driver de Martínez Corsese, en el piano de Jane Campion, en muchísimas otras. Bueno, para mí Harvey Keitel, en esta película, escúchenme lo que les voy a decir, pero es mi opinión, da una de las mejores actuaciones de la historia de este pinche planeta. De verdad, créanme, lo que hace Harvey Keitel es sublime, sublime. Es una actuación que desgarra el alma. Créanmelo, es impresionante lo que hace Harvey Keitel. Ni Keitel ni Ferrara alguna vez se van a poder congratular de superar esta película. Si bien Abel Ferrara tiene películas después, bueno, antes tiene una muy buena que a mí me gusta mucho, llamada The King of New York, que es también buenísima. Hay otra que a mí me gusta mucho, otra vez con Harvey Keitel y Madonna, llamada Dangerous Game, que también me parece sublime. Hace poco hizo una película sobre Pasolini. Tiene cosas muy interesantes Abel Ferrara, pero creo que ninguna tan buena, tan lograda como Bad Little Tennant. Ojo, Scorsese dijo que esta era la película número 5 en su lista de las mejores películas de los 90's y creo que si lo dice el Scorsese tendremos que echarle un ojo. La película, les repito, es muy fuerte y creo que por eso no logró la notoriedad que debió de haber obtenido. Bueno, espero, espero que así sea, Rory, que algún alma bondadosa, un ángel caritativo pueda poner la película ahí para que la pueda ver la banda porque de verdad me interesa muchísimo, muchísimo que la vean. No la vean con la familia, eso sí, eso sí, se los pido porque pues no, no, no es una película para ver con, para ver con palomitas. Es una clara muestra de lo mejor del cine independiente, este, de los 90's y es una película que hoy por hoy yo veo muy difícil que se pudiera llegar a realizar. Hay otra especie de controversia, 17 años después, Werner Herzog con Nicolas Cage aparentemente anunciaron que iban a hacer un remake de esta película y después cuando sacaron la película era una cosa muy rara y dijeron no, pues es que realmente no era un remake sino más bien una secuela, pero se llama igual y es una cosa muy rara que a mí en lo particular no me gustó a pesar de que soy muy fan de algunas cosas de Herzog, esa en particular no me gustó, yo de Herzog me gusta más este, su trabajo, su trabajo documental. Pero bueno, se las dejo, Bad Lieutenant de Abel Ferrara, chequenla para que no los apliquen más adelante el, no mames que no las has visto. Y bueno, contaremos para comentar esta película con un gran amigo, un gran fanático del arte, de hecho él es un artista visual aparte de ser un gran comediante, el señor Coco Celis que vendrá con nosotros a comentar Bad Little Tennant, pero eso se estrena el lunes, mientras tienen todo el fin de semana para checar la película. Un abrazo a todos. Sigan el grupo de Telegram, voy a poner el link en mi Twitter que es arroba te amo tío Robert, ahí voy a poner el link de Telegram para que se unan y ahí podamos cotorrear más sobre sobre películas y a lo mejor recomendarnos algunas, algunas cosas, así como voy a poner el link en mi página de Facebook que es tío Robert, ojalá nos permita poner los links cualquiera de ellas dos, este y pues nada, aquí seguiremos comentando, comentando películas. Camarás.